En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. ¿Qué tal, Delia? Buenos días, José María. Gracias. Buenas tardes ya, porque ahora hay que decir tarde a partir de las 12. La gente se apuesta más temprano, no sé qué pasa. Así la tarde dura más. Así la tarde dura más. Bueno, ¿cómo ves la cosa? Muy complicada, muy difícil. ¿Por qué? Tiene un componente político muy fuerte y un componente jurídico también bastante fuerte. No hemos tenido estas situaciones de crisis, no solamente políticas, porque esas sí las hemos tenido, pero de crisis con componente ético-moral más jurídico. Exactamente. Donde tú tienes de que todo el mundo es abogado de una parte y los abogados pues tenemos diferentes teorías, posiciones. Y entonces yo veo de que las personas se sientan, se sientan y dicen, ¿qué va a pasar? ¿No? Y ahí estamos. Y no tenemos las cosas claras. Bueno, es que evidentemente cada uno va a defender sus posiciones. Hasta el señor Benji sigue aferrándose diciendo que no se deberían investigar. Claro, él es el abogado defensor y él tiene que asumir esa posición de abogado de parte, ¿no? Claro. De defender a su cliente al extremo, ¿no? Aunque yo creo que está pasando la línea de la defensa jurídica para entrar ya en una línea mucho más política, ¿no? Más política, ¿no? Es lo que yo pienso. Yo lo conozco bastante al abogado Espinoza de varios años. Es una persona profesionalmente hablando brillante, muy capaz. Pero creo que quizás por su juventud está cruzando la línea de la asesoría jurídica para entrar a una política y hasta personal. Hasta personal. Así es. ¿Lo toma como algo personal? Yo pienso que sí, lo toma como algo personal. Nosotros los abogados muchas veces nos involucramos con el cliente más allá de la tarea de asesoría porque pensamos con ellos, compartimos, comenzando con que tenemos que creerle, ¿no? Esa es la primera pregunta que le hice yo a Benji. Así es. Usted le dije, la primera vez que me entrevisté acá, ¿le ha mirado los ojos a su cliente, el señor Castillo? Y le cree, sí le creo, me dijo. Es que un abogado tiene que creerlo o tiene que involucrarse en la... Cuando uno es un abogado defensor, uno se involucra en la estrategia que se diseña, que uno la diseña. Ajá. Y eso es sumamente peligroso y especial porque responde de tu conocimiento, responde de tu cerebro. Entonces tú armas un mundo, armas una estrategia y tú ves todas las jugadas y tú ves todas las líneas por las cuales vas a ir. Eso es lo primero que tú haces como abogado. Luego viene la persona a la que tú defiendes que se incorpore en ese mundo. Entonces tú le crees o lo incorporas en el mundo jurídico que tú has creado y vas avanzando. Y esa es una pasión muy grande. Sí, pues. Porque uno está allí moviendo fechas y jugando y está avanzando y es tu capacidad creativa y propositiva la que está de por medio, ¿no? Hemos llegado a un punto. Ayer la fiscal, entre otras cosas, ha dicho lo siguiente. Esto no es una cosa que ocurrió, es algo que está ocurriendo. O sea, este grupo de poder que se ha enquistado en el poder, esta organización criminal, etcétera, etcétera, presunta, dice ella, en fin, tiene que hacer esos términos. No es que fue, o sea, no es que Fujimori se la robó del país y lo vamos a juzgar, no. Está actuando y esto significa que va a obstruir a la justicia en el acto actual, en el momento actual. Y este es el callejón sin salida. Así es. No tenemos una salida. Estamos en una situación en la que, como bien dices, los hechos no son pasados. Exactamente. Los hechos son actuales y futuros, ¿no? Porque estamos viendo que en la mañana tenemos la orden de detención especial por 10 días de una forma cautelar para asesores, diferentes personas que estarían involucradas. Y luego, en la tarde, tenemos a la Fiscalía presentando ya ante el Congreso una solicitud de acusación para que el Congreso habilite al Ministerio Público a continuar con una investigación al Presidente de la República, a algunos ministros y a otras personas. Aforados, a los aforados, todos, como se les llama, ¿no? A los aforados, sí. Entonces, lo de la mañana era fuerte y lo de la tarde mucho más. Ahora, también estarían involucrados congresistas. Exactamente. Y no sería la primera vez, porque esta teoría de la Fiscalía de que se ponen de acuerdo a cambio de para dar sus votos en el Congreso, se le están aplicando también al ex congresista Kenji Fujimori. Exactamente. Cuando hubo el tema del indulto. Entonces, ya aquí hay un precedente que significa que nuestros políticos están utilizando el cargo desde hace buen rato para beneficiarse. No solamente en términos económicos, sino en diferentes niveles. Acá pareciera ser, porque siempre hay que usar el condicional para acceder a ministerios, para acceder a puestos, para que su familia acceda a contratos, ¿no? Y acá viene el tema de fondo, porque nos quieren poner por delante que la Constitución te impide investigar, que la Constitución te impide hacer algo. Y eso para mí es tan o más fuerte que la comisión de los eventuales actos fraudulentos o ilícitos. Porque el mensaje que nos dan muchos colegas abogados, anula la Constitución, no permite, está allí, ¿no? Entonces yo digo, ¿para qué hemos hecho una norma? Claro. Cuando la norma se supone que tiene un objetivo y que en el desarrollo normativo, que es lo que se llama la teoría de la evolución de los tratados o la teoría de la evolución de la norma, es que el derecho es viviente y la sociedad también, y el derecho tiene que calzar con la sociedad. Y entonces, si la norma pierde el objeto para el cual fue creada, como es la protección presidencial de no ser investigado, pero es a cambio de que haga un buen gobierno, ¿no? Entonces la norma ya perdió objeto, pero nos dicen que hay que respetarla, con lo cual le hacen jaraquiri al Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho lo que tiene que hacer es aplicar la teoría de la fiscal, que estamos ante una serie de comisiones, de actos ilícitos, y los congresistas ver el menú constitucional que pueden utilizar. Pueden ir desde una suspensión de la presidencia que nunca se ha visto, que nunca se ha visto, pero que podría darse. Nunca se ha visto porque nunca hemos pasado una situación como esta. Exactamente. O comenzar un proceso de acusación constitucional para inaplicar el 117 y proceder con el juzgamiento. Ahora, todo esto demora semanas y demora días. Y allí viene el riesgo, porque las personas vamos viendo cómo el funcionamiento de la estructura del sistema democrático va cayendo. Va cayendo como un cerro de arena, ¿no? Y se vuela. Y nosotros ya no vamos confiando en la sociedad democrática. Lo que está ocurriendo es eso, estamos llegando a una anarquía, prácticamente. Así es. Con la desconfianza absoluta que tenemos de nuestro sistema de derechos, nuestro Estado de Derecho. Y vayamos a analizar. Porque lo consideramos inútil. Y tienes a un presidente acusado de haber delinquido con un grupo de personas cercanas a él, funcionarios y su familia. Y tienes a un presidente de que en vez de llamar a la calma, decir muy bien, vamos a ver lo de las investigaciones, sale a dar un discurso totalmente, no sé cómo calificarlo, pero que habla de que correrá sangre y que él estará, ¿no? De racimilista, prácticamente. Entonces sale a dar un discurso que yo puedo entender la molestia de una persona, pero es el presidente de la República. Y si lo están acusando de una manera falsa, tú coordinas, vas, presentas, demuestras, actúas, ¿no? Y luego también tienes a un presidente del Consejo de Ministros que te dice de que si será necesario, se disolverá el Congreso. Sí, claro. Entonces aquí, ¿a dónde nos están llevando? Bueno, yo he sostenido hace bastante tiempo que aquí están desbarajando el cierre del Congreso. Yo también pienso contigo en la misma línea que aquí lo que se está preparando desde el día uno del gobierno del señor Castillo es el cierre del Congreso. Y entrar a un periodo en el cual puede gobernar con decretos directamente dictados por él y sin ningún control y allí hacer una serie de movidas. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál fue la primera gran medida del presidente Castillo? Hacer de que el ministro de Trabajo apruebe el registro del sindicato Senare, que no tenía las condiciones para ser registrado como sindicato. ¿Cuál ha sido la última gran medida que se ha hecho? La toma de la derrama magisterial. Porque la derrama magisterial, para quien lo sepa el público, maneja mucho más dinero que cualquier banco. Tiene miles de miles de millones y tiene cientos de cientos de propiedades a lo largo y ancho de todo el país. ¿Y quién lo maneja? Lo maneja el sindicato SUTE, pero como ahora ya hay otro sindicato, Senare, entonces han dado nuevas normas para elegir a la junta directiva. Entonces está armando toda una estructura de poder a cambio de acceso a dinero. En segundo lugar, debido a la bonanza de los minerales y los precios que estos tienen, este año, hasta lo que va en el mes de agosto, se han enviado a las regiones 7 mil millones de soles, que las regiones pueden gastar para hacer proyectos de inversión, pero se hacen proyectos que tienen alto flujo, componente de mano de obra, se utilizan. Entonces estamos viendo que se va apuntalando a un sector y luego van a ir por el Congreso siempre el enfrentamiento es muy claro. Buscando una movilización regional. Y tenemos además a un presidente que no tuvo ninguna vergüenza de ir a un organismo internacional como la ONU a hablar de los congresistas golpistas y a ir repitiendo también ese mensaje con cuánta conferencia o actividad tiene. Ayer con la prensa extranjera, el mensaje era que esta decisión de investigarlo respondía a ese espíritu golpista. Entonces tiene un discurso muy muy fuerte que no hay que verlo con inocencia. No, claro que no. La única incógnita es qué grado de influencia tiene entre los militares este señor. Porque yo la vez pasada puse las dos fotos. La foto de Vizcarra después de su golpe rodeado de los militares y la foto de Castillo el día de la Fuerza Armada siendo visitado por los militares. La foto estaba tomada en el mismo lugar de Palacio. Se veía a la derecha de la foto a Grau y a la izquierda la maqueta del monitor Huáscar. Era exactamente igual. Ambos presidentes tenían Coruata Roja, Vizcarra y Castillo. La diferencia es que Castillo, más inseguro que Vizcarra, seguramente se había puesto encima la banda presidencial. Pero para mí fue tan elocuente esa comparación fotográfica. Así es. En el mundo del análisis, los gestos y los detalles son los que te marcan la diferencia. Porque estamos en un siglo de comunicación netamente visual. Entonces ahí el mensaje que se da es, yo soy el jefe supremo de la Fuerza Armada y estos señores vienen a rendirme los honores y la subordinación que tienen para conmigo. Esta cosa autoritaria que tiene Castillo y todo su grupo de mi pleitesía, la cosa dictatorial, la cosa tiránica. Así es. El avión es para mí y mi familia. Así es. Yo no sé en qué momento la presidencia es una pyme familiar. Una pyme familiar que además puede subir y manejarte para donde quiera. Después del escándalo con el nombre del sobrino o no sobrino, que al final ha quedado en nada, ha reiterado que su familia va sirviendo al avión. Eso es una pertinencia. Así es. Es una conducta de alguien que muestra una voluntad dictatorial y que está esperando y aguantando y como el Congreso no tiene ganas de tomar una medida fuerte, una decisión, bajo diferentes razones, seguramente según su punto de vista muy fundada, pero como ellos no quieren tomar una decisión radical, entonces esto lo que hace es fortalecer la figura presidencial y fortalecer al poder ejecutivo y eso va llevando al descrédito al Congreso. Y mientras más desacreditados estén, más fácil será descabezarlos. Estamos en ese trance, ¿no? Estamos en ese trance porque, como tú has señalado, hay un abanico de posibilidades que el Congreso puede tomar. Así es. El problema es si va a haber equilibrios, fuerzas suficientes para desbloquear ese impacto estratégico. Y si van a haber votos. Porque en una democracia, en una democracia para evitar que nos agarremos a masazos en cada oportunidad, se ha establecido de que todo se resuelve con votos. Votos calificados, votos simples, mayoría, que implican negociación política, que es lo que se hace en todas partes, ¿no? Pero acá el problema es que ¿cuántos niños habrán? ¿Cuántos votos estarán en colusión? Porque eso es lo que la Fiscalía también nos ha dicho en la mañana y nos ha dicho en la tarde y nos los viene haciendo saber que hay congresistas que utilizan el cargo para hacer alianzas con el Poder Ejecutivo, rompiendo en primer lugar el clásico equilibrio de poderes y en segundo lugar sometiendo su voto a este tipo de acuerdos de ejecución de actividades, ¿no? Lee tu bola de cristal y dime qué esperas que haga el Congreso. ¿Qué crees que va a hacer el Congreso? No qué quieres que haga el Congreso, sino qué crees que puede hacer el Congreso. Yo pienso que el Congreso en este momento tiene a un grupo de personas que sí están actuando con muy buena fe, con mucho interés y que quieren lo mejor para el país y buscar una salida que aleje al señor Castillo de la presidencia, por lo menos de manera temporal. Pero hay otras fuerzas que están aliadas con el Poder Ejecutivo y que en apariencia muestran una cara y en el momento de votar van por otra ruta. En síntesis, yo no espero en esta oportunidad mucho el Congreso, José María. Creo que estoy con un sector de la población que ya se le cansó el alma de ver todos los días tanta corrupción, tantas denuncias, tantos ataques a las personas. Mira, tenemos chica violada, vigilante fallecido, primos desaparecidos, asesores fugados, ¿no? Entonces que todo eso ya te va quitando la esperanza en el Congreso. Sí, entonces estamos ya en el abismo prácticamente. Prácticamente en el abismo. Yo pienso que vamos a entrar en una etapa en la que vamos a seguir así descubriendo los escándalos. Doctora Delia Muñoz, hemos hablado sobre todo lo que implica el planteo que hace el Ministerio Público, la fiscal de la Nación. ¿Qué puede ocurrir con el Congreso? Y me toca preguntarle ahora, el trámite formal que tenemos que seguir en estos casos, ¿cuánto tiempo nos puede tomar y cuánto nos puede desanimar? Me ha enseñado Delia un cuadro sobre el trámite que tiene que seguir esta acusación fiscal. Que es algo realmente, solo de verlo, ya se me ha caído todo el optimismo que podía tener. Claro, que ahí en tu cámara no se ve tan bien, ¿no? Pero acá tú ves la cantidad de pasos que tienes que dar para poder sacar adelante esta acusación constitucional presentada por la fiscal. Tienes 30 días, tienes que ir, tienes que ver. Todo esto se puede dejar sin efecto si es de que hubiese alguna voluntad política de optar por la aplicación de algún artículo de suspensión temporal, ¿no? Pero si van a tramitar una acusación constitucional, estamos hablando de un proceso que va a una subcomisión, luego de que se emite un informe va a la comisión, luego allí se debate, tienen que haber audiencias, el debido proceso, los abogados pedirán más cosas, y estamos hablando de varios meses, ¿no? Varios meses. Varios meses. Ya yo lo doy. Un caso rápido que ocurrió recientemente demoró tres meses, ¿no? El caso de la señora Dina Boluarte ya tiene seis meses, me parece, u ocho meses desde que comenzó, y todavía seguimos en la fase de nivel de comisión. No llega al pleno. Entonces, si se aplican todas las normas que te manda la Constitución y el reglamento del Congreso para una acusación, estamos hablando de varios meses. Ahora, a eso tú le sumas el debate jurídico, porque los abogados ahora se están enredando con el tema de que la acusación constitucional y el tema de los tratados, ¿no? Allí es un tema sumamente complicado, cuando para mí lo que evidencia es que la gran mayoría no conoce lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional desde hace varios años respecto de lo que son los tratados, el efecto que tienen y cómo se interpretan, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional en el año 1999 estableció que los tratados en materia de derechos humanos tenían rango constitucional. En una larguísima sentencia eso es lo que concluye. En el año 2002 acumula varios expedientes y establece que los tratados forman parte de lo que se llama el bloque constitucional de interpretación. ¿Eso qué significa? Que todos los tratados se incorporan a la legislación nacional al igual que cualquier otra norma. Y que cuando tú quieres aplicar un principio, una obligación, un derecho, tienes que tenerlos en consideración, porque contienen obligaciones que el Estado tiene que cumplir. Entonces, no puedes obviar, no puedes decir que el tratado, porque se llama tratado, es una especie distinta en el mundo normativo. Entonces, ¿qué más te ha dicho el Tribunal Constitucional? Que cuando tú interpretas un tratado, tienes que aplicar la cuarta disposición transitoria de la Constitución, que dice que los tratados y los de derechos humanos se aplican en concordancia con la Convención Americana, las sentencias de la Corte y además la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta forma de interpretación que te estoy señalando también está recogida en el nuevo Código Procesal Constitucional que entró en vigencia recientemente. En consecuencia, tú tienes resuelto ya a nivel jurisprudencial y a nivel de regulación cómo es de que se usa un tratado, el rango que tiene, la colisión normativa, el deber de adecuación, lo tienes resuelto. Lo que pasa es que seguramente, como es un área del mundo internacional y de los derechos humanos, que no lo manejan tanto y se prefieren manejar con categorías de derecho constitucional y por eso que vienen y te dicen, la Constitución dice eso. El artículo tal es sagrado, es imprimible y es de piedra. Claro, y te dicen, no, además la pirámide de Kelsen. Bueno, y tu propia Constitución, tu pirámide de Kelsen dice que tu pirámide de Kelsen tiene una... no termina en punta, sino en un rellano, porque tú puedes ser objeto de supervisión y adicionalmente los tratados y las obligaciones derivadas de los mismos, nosotros hace años que las venimos utilizando para inaplicar en el caso concreto aquellas disposiciones que vulneren derechos fundamentales. Para mí, los hechos que están ocurriendo hacen que el 117 haya devenido en una situación que no genera protección al presidente de la República, sino se ha convertido en un escudo de protección que genera inmunidad. En consecuencia, ha perdido su esencia y tú puedes hacer control de esa norma e inaplicarla al caso concreto y proceder automáticamente con el menú que la Constitución te permite como Congreso aplicar, ¿no? Entonces, algunos colegas me dicen, uy, pero que eso, que se cae el mundo. Y yo les digo, pues te cuento que no. Les digo, porque eso ya lo hemos hecho. Absolutamente. Cuando anulamos en el Perú, en el año 2010, el indulto crucillad, se deja sin efecto una facultad presidencial porque vulneraba, vulneraba un concepto actual de la sociedad que no se admite de eso. Lo hemos aplicado cuando en el 2011-2010 se dice que el Tratado de Roma se aplica incluso para hechos anteriores a su vigencia. Es decir, se deja sin efecto el sacrosanto principio de legalidad para aplicar el Tratado el Tratado de Roma de manera retroactiva, ¿no? Retroactividad, así es. Entonces, te estoy mostrando dos grandes ejemplos. Otro sacrilegio. Otro sacrilegio, ¿no? Hay un grupo de adoradores de la actual Constitución. Lo paradójico es que este régimen nació para cambiar esta Constitución, para derogar esta Constitución. Y ahora solamente los ampara una lectura idolátrica, codiguera, de la actual Constitución. Si habláramos de religión diríamos que los ampara una lectura ortodoxa. Ortodoxa de la Constitución, en la cual yo tengo el artículo 117 escrito en letras doradas en mi dormitorio y antes de dormir todas las noches leo el artículo siete veces, me persigno y a la mañana siguiente lo voy a leer otras siete veces más. Así estamos. Esto va a desesperar al pueblo. Esto va a desesperar porque, como te digo, esto genera insatisfacción a uno que está trabajando, que está viendo, ves a los políticos discutiendo por un lado, a los colegas como yo discutiendo y conversando por otro lado y todos los demás sufrimos los efectos que las políticas públicas nos ejecutan. Vemos cómo se utilizan los bienes estatales con total desconocimiento de las normas y eso genera mucha tensión. Bueno, en eso estamos, pues estamos en una situación de estrés nacional permanente, si se puede hablar así, y del cual parece que no vamos a poder salir, no vamos a poder salir. Hace falta una estrategia política y hace falta una estrategia jurídica, pero la estrategia jurídica va de la mano de la decisión política. Ah, pero primero la decisión... La solución no es jurídica. Claro que no. La solución es política. Y lo que pasa es que los políticos tienen que fundamentarla y argumentarla en base a la opción jurídica que tomen. Y como les digo, la ruta es clara. El Tribunal Constitucional ya les entregó suficientes herramientas, y no recientemente, hace años. Efectivamente. Bueno, entonces, si nos vamos por el organigrama ese que tú tienes ahí en tu teléfono, pásaselo a Karen, por favor. Karen, que te pase el organigrama que tiene acá, y a veces me parece clarísimo, no complicadísimo, quiero decir, pero clarísimo para darnos cuenta de en qué orcas caudinas vamos a ingresar. Si hacemos todo este procedimiento, que va a terminar con la desesperación de todo el mundo. Claro. En la anomia total y en un Estado en proceso de extinción prácticamente, pues. Suicidado además, suicidándose. El Estado se suicida, el Congreso se suicida. Oigo a congresistas declarar ahora a la prensa como si estuviésemos en una situación normal, si estuviésemos retirando el caso de... Ahora que hablas de declaración, ¿quién puede hablar de normalidad cuando ayer yo estaba viendo la televisión y dicen, han convocado a conferencia y prensa, y veía ingresar a los periodistas a palacio de gobierno, ¿no? Por X cosas dejé de ver televisión y en la noche, tarde en la noche, estaba viendo ya repetido la solución. Y era que a los periodistas los reciben, los hacen ingresar al Salón Tupac Amaru y los cierran. Y a los periodistas que representaban a medios extranjeros, los llevan a otra sala y con ellos dan la conferencia y prensa. Oye, eso es una vulneración directa, absoluta, a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, este, por favor, por favor, ¿no? Entonces, ¿de qué declaraciones estamos hablando cuando tú permites que a tu gente, que tiene el mismo derecho que un corresponsal, para mí es un secuestro, y el secuestro es un delito gravísimo, ¿ah? El secuestro puede durar cinco años o puede durar dos minutos. Así es. Pero es igualmente secuestro. Y es un delito. Uno más agravado, según que un... Corrígeme tú, que es la abogada aquí. Pero es agravado o menos agravado, pero secuestro es. Secuestro es un delito gravísimo que no tiene beneficio, que te lleva a varias décadas a prisión. O sea, además de la vulneración de libertad de expresión. Ojalá que hoy día los organismos que hay de defensa de la libertad de expresión ya hayan reportado a las relatorías, porque ya van varias veces. Creo que íbamos en 27 ataques de manera directa a la libertad de expresión sin contar con los indirectos. Entonces, la situación es bien delicada. ¿Por qué? Porque si adicionalmente estás buscando neutralizar a los medios de comunicación, nadie se va a enterar de lo que realmente ocurre si es que los medios se ven afectados en su tarea de informar. Absolutamente. Hoy día hemos amanecido con la plaza de armas de nuevo tomada militarmente. No sé por qué motivo. Porque ha habido una resolución judicial liberando a la plaza de armas, que era un territorio ocupado por el señor. Mira, allí nuevamente estás en un presidente que no cumple. La primera obligación que tiene según la Constitución, para los adoradores de la Constitución, es de respetar los tratados, las leyes y las sentencias judiciales. No, mínimamente, mínimamente. Acá no se respeta la sentencia judicial, evidentemente. Pero hasta, sobre todo, a mí una cosa no se nos explica. Además de que la Fuerza Armada no está facultada para custodiar el orden público. Esa es competencia constitucional de la Policía Nacional. La Fuerza Armada puede coadyuvar a la policía cuando hay una declaratoria de emergencia. Así es. Resguardando zonas que la policía no puede cautelar. O sea, de que allí hay una vulneración y una mala utilización de la Fuerza Armada. Bueno, Delia, te agradezco la visita. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Un placer conversar contigo. Otro día estaremos hablando de cosas optimistas. Todo habrá sido felicidad y ahí estaremos en un estado de derecho. De todas maneras, José María. O habrá que decir ja, ja, ja. Bueno, ya no sigo porque ya... Ahora me han llamado la atención por ser muy pesimista en la calle. Me han parado, ah. Sí. Sí, muy pesimista. Te veo, le digo. Cuando tengas mirada, conversamos, hermano. A ver qué pasa. Cuando tú tengas mirada, también conversamos. No estaré yo en este mundo. Delia estuvo con nosotros, señoras y señores. La doctora Delia Reboledo. Muy amable. Muy buenos días. Hasta luego. Señoras y señores. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley. Tiempo real. Tiempo real. Tiempo real. Tiempo real. Gracias.